Muy bien, para Metro Televisión y tu canal Noticias de la Ciudad de Cúcuta, estamos con el diputado Pedro Leiva. Balance lo que ha sido estos encuentros ciudadanos precisamente hoy que se encuentran a ustedes aquí, los diputados, los senadores, el gobernador y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía de este hermoso municipio como es Salazar de las Palmas. Bueno, de verdad que muy fructífera la jornada de hoy donde le tocó la oportunidad a la importante subregión del departamento como es esta que son los pueblos de Occidente. Hoy acá en Salazar de las Palmas hemos tenido la oportunidad de escuchar a las diferentes mesas sectoriales que nos han comunicado cuáles son las importantes gestiones que tenemos que hacer y cuáles son las decisiones, obras y gestiones que vamos a dejar inmersas dentro del plan de desarrollo. Mis compañeros me dieron la oportunidad de ser elegido como presidente de la Comisión de En Plan, por eso estamos aquí muy atentos escuchando cada una de las propuestas. estamos seguros de que vamos a asegurar de la mano del señor gobernador Silvano Serrano las obras, todas las iniciativas que nos han escuchado que vayan en pro del progreso, del desarrollo y del bienestar de la gente. Estamos convencidos que vamos a construir un gran plan de desarrollo que va a ser la hoja de ruta para que todo el departamento se vaya en esa vía de progreso y de desarrollo y de prosperidad. Bueno, ¿actividades a corto o largo plazo? Bueno, hoy vamos a terminar el primer periodo de esta importante agenda que tenemos en la asamblea del departamento, donde hemos podido revisar importantes proyectos de ordenanza, donde hemos sido enfáticos en proteger el páramo de Santa Urbana. Estamos decididos a no permitir que Minesa pueda adelantar ninguna exploración ahí, porque necesitamos cuidar el agua de nuestros niños, de nuestras futuras generaciones. No podemos jugar con este preciado líquido a través de cualquier posibilidad de minería en la región. Hemos dado importante respaldo a la administración departamental. Aprobamos una ordenanza donde vamos a darle la oportunidad a quienes tengan hoy deudas no tributarias con la gobernación de que tengan importantes descuentos en los intereses para que la gente pueda pagar sus obligaciones. Estamos defendiendo a la ciudadanía. Estamos tomando decisiones en pro del norte de Santander. De la misma manera, estamos dejando claro que la provincia de Ocaña va a tener en el próximo mes de marzo la oportunidad de esta visita, donde vamos a escuchar a las comunidades, donde vamos a asegurar que todas esas iniciativas queden dentro del plan de desarrollo. Vamos a seguir en esta misma dirección, que no es otra que darle bienestar al departamento. Doctor, usted es una persona que siempre ha apoyado a la microempresa. ¿Este año se continúa con esta labor? Claro, y hoy estamos haciendo nuestro aporte porque necesitamos que toda esta vocación agropecuaria que tienen estos diferentes municipios, desde Santiago hasta Cucutilla, se convierta en agroindustria. Necesitamos darle valor agregado a lo que los campesinos producen, porque es ahí donde va a poder haber una utilidad y donde va a poder ser atractivo para los niños, para los jóvenes, seguir avanzando en esa carrera de poder hacer el campo productivo. Hoy estamos viendo cómo el campo se está quedando solo y eso se convierte en un problema hacia el futuro porque puede estar en riesgo nuestra seguridad alimentaria y de esa manera necesitamos empoderar al campesino, poderle dar oportunidad de que pueda darle un valor agregado a lo que produce y que ese valor agregado le dé el bienestar y le dé la prosperidad que él también necesita para que pueda tener una vida digna junto con su familia. Se proyecta la venida del presidente de la República, Iván Duque. ¿Se va a tener en cuenta toda la situación que se vive en la zona de frontera, especialmente en La Parada? Así es, necesitamos que el presidente avance de una manera más rápida. Necesitamos que las decisiones en materia de migración puedan ser mucho más aceleradas. Hoy vemos cómo desde octubre del 2015 todavía no se han implementado unos sistemas que le permitan a Migración Colombia por lo menos saber cuánta gente sale, para dónde van, qué profesión tienen, a qué vienen, a Villa Rosario, a Cúcuta, a La Parada. Y eso nos preocupa porque en la medida que no tengamos información, pues vamos a ser vulnerables a cualquier situación. Hoy no sabemos realmente cuáles son las intenciones que tiene la gente que está cruzando la frontera y creemos que el presidente de la República en eso tiene que ser enfático y tiene que tener un control total porque hoy estamos viviendo una situación de inseguridad que se desencadena precisamente de la informalidad y la inseguridad que le está proporcionando la frontera al norte de Santander y de la misma manera que podamos seguir avanzando en las soluciones reales que el Catatumbo está necesitando porque no podemos seguir en esta misma dinámica de zozobra, de temor que vivimos en las anteriores semanas con un paro armado que necesita poder tener una solución y que necesita diálogo para poder resolverse. Bueno, doctor, esperamos que continúe ese trabajo desde la UMA departamental. Bueno, seguiremos trabajando, es el compromiso que tenemos con la comunidad de todos los días dar un grano de arena y de estar aquí muy pendientes de todo lo que pasa en el departamento para que de verdad sean las comunidades las que ganen en todos estos procesos políticos. Gracias.